Es que seguro que es este que hay aquí, tío Delta, no, yo no soy Yo no soy, eh, aviso Yo creo que es Willy, en verdad Ha venido hacia mí tranquilamente Sin miedo, eh A que lo acuchille Ojo, ojo, suena el cristal roto por aquí Eh, está, está Ha cerrado esto, no se puede salir El cristal solo se puede romper con un arma Es verdad, pues ha sido el que esté dentro No, yo estoy ¿Sigue fuera, tío? Pues esto es Fargan, que está dentro Oh, mira, yo estoy aquí No, 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 no ¡Venga, vamos! ¡Huida! Parece de la nada, ¿sabes? Thor Blaster, tú, saca el cuchillo para romper un cristal ¿Quién no saca el cuchillo? Viene de las catacumbas, ¿sabes? ¿Cómo la ha roto entonces? No lo sé Ahora te la heo o algo Alguna opción será A ti te lo voy a decir Te decía, Rata, por matarme El cerdito valiente Que se va Cuidado Cuidado que ya tengo aquí dos acosadores Ahora hay esta puerta What the fuck Esta puerta, mira No, no, no quiero saber puertas Miren que he entrado aquí Disparar a este naranja Que yo no soy Quitarte en medio A ver, no os pongáis nerviosos No os pongáis nerviosos Esas son las famosas catacumbas O guío Madre mía Vamos a hacer una guía turística Que me caigo No A ver Yo digo una cosa No sé qué haces en las catacumbas Madre mía, qué baño más fresco nos podemos pegar aquí Yo creo que es Willy, eh Que nos ha querido guiar hasta lo oscuro Qué baño más fresco, tío Si os he guiado a un sitio increíble Sí, increíblemente satánico Alguien me sigue No quiero saber nada de nadie Venid aquí, venid aquí ¿Dónde estáis? No sé, se han pillado sin mí En las catacumbas Sí Voy a las catacumbas, eh Estoy en el charco, tú Estoy raposo, estoy raposo Pero qué charco Me estoy bañando En las catacumbas ¿Quién está en las catacumbas? Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene ¿Pero qué es eso y yo? Sí, no sé Por eso que viene Pero qué charco Si no hay charcos Ah, lo hay, lo hay, lo hay Pienes en el charco Madre mía Lo hay, lo hay, lo hay Lo hay, lo hay Toma Eh, hostia, hostia Eh Cierra, relax Me ha roto el techo Con un pistolazo Cuidao, cuidao Eh, hombre Me ha electrocutado, tío Míralo Si es que lo sabía, tío Se ha convertido en lava Se ha convertido en lava, tío El mago rex, me llaman Madre mía, tío Si es que lo sabía Que si nos llevaba allí Era para matarnos, tío El mago rex Oló, había aparecido Lo debajo del mapa Si se ponga aquí El agua se convertirá En fuego quemando a todos ellos Quinta Como dijo el Ostradamus Tú en Vete, quita No eres tú, no eres tú Qué guapo el charco, tío ¿Volvemos? No ¿Esto qué es? ¿Esto está todo oscuro? Sí Me pensaba que era una habitación Pero no En el fondo Yo me la jugaría en el charco otra vez Estoy viendo un tío Que tiene tantas ganas de matarme, tío Increíble Pues ese es Fargan El Lima, este Eh, me ha roto un tío ¿Qué es? El gente no ganas de matarme Después estaba Lima Chicos, quería mucho He muerto Ah, no, 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 no No me he muerto ¡Me cago! Vale, vale, Lima Los tenemos Los tenemos Están por aquí ¿Quién le da? ¡Ah! ¡Sí! Le ha dado algo, eh Aquí hay un cadáver Vigila, vigila Vale, tú Tú por ahí Y yo por aquí ¿Qué baño más calentito? Las catagumas son peligrosas, eh La cabeza la tengo metida ahí en el Dispara, dispara ¡Está en la puerta! Iván ¡Viene, que viene, que viene! ¡Que te he disparado! Dispara, dispara ¡Gracias, compañero! A ver, no te voy a ganar Me he puesto un poco nervioso, eh ¡Te voy a picar! No me lo creo ¡Qué grande es consciente, eh! Cuando se ha puesto ya a despistarle en una esquina ¡Ya, a ver, eh! ¡Ah! ¡Me lleva, me lleva el cerdo! Mira, mira Ya está, ya está Fargan activando el cerdo, eh Te voy a disparar, sí Pero de primera No he activado, no he activado el cerdo ¡Has activado el cerdo! Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto ¡Madre mía! ¡Qué asesino del cerdo! Bueno, mira No te voy a disparar Pero, eh No te acerques a mí O te disparo, eh Ahora mismo eres sospechoso 90% ¿Pero a quién? ¿Pero a quién? ¿A quién? Ah, vale, vale Por el rojo, por el rojo Por el rojo No, no puedo dejarle, eh Pero que no, tonto Ven Bueno, en tiras cazos lleváis Me subo en tu cabeza Yo creo que es este El que ves Que está aquí al acecho Esperando que me pares El que ves está esperando Para ver si me pillas, eh La niña que me ha enganchado Que bien Vale, el rojo no es, en verdad Porque podría haber me apuñalado por la espalda Entonces yo creo que es el verde Porque ha ido al cerdo Te amo, Sherlock, Feber Porque... Serlo No, se llama la palabra Iván, Serlo Iván, jod... Elemental, mi querido, forever Joder, tío Oye, y acuchilla al TNT y no te mueres ¿Cómo va esa historia, tío? Es una historia difícil Porque soy el puto, amo ¿Cómo he matado al Willy, eh? Sí, tío, yo voy volteando y estoy pillando de una manera Es que te he visto acercarte al cerdo, digo Yankee es un cuernola Todo el rato encima de... Mira, no sé dónde, tío En la piscina Madre mía, estoy en mi medio Vamos a la piscina ¿Es piscina? ¿Si no hay piscina? Claro que sí, piscina Acabas de morir en la piscina Y no sabes que hay piscina Ya está el Yankee ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh! Me han disparado El TNT El de blanco no es El de verde o el de azul ¿Tiene el cuchillo o tiene la pistola? El Fargan tiene la pistola No me lo creo, tío ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Eres muy tonto, Fargan! ¿Cómo ha venido a por mí, tío? ¿Cómo pasa? ¡Ay, me cago en el puto lo que acogió, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Está más sorpresa, tú! Me mete un tiracazo al TNT Y dice O tiene el cuchillo de la menta O sea Cuidado con las catagumbas que Son peligrosas, eh A ver, tango, tango, no, por favor ¿Os enseño mi casa? O no, por favor Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bien Mira, India, date la vuelta ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad, chicos ¡Ja, ja, ja! Lamentable, tío, es lamentable ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué liada había hecho, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Puto Fargan, tío Me he vuelto loco, tú, con el cuchillo En un momento ¡Ja, ja, ja! No, no, dice Ah, vale Que le explica Ha sido una situación de trea Y comprometida Que digo yo Que me he puesto yo con el Fargan Yo creía que era el Fargan Pero luego ahí he venido todo Y digo Vale, ya no sé quién es Uy, pues yo casi que también ¡Hala! Pero si está... ¡Hay uno muerto aquí! ¿Qué dices? Que sí No hay nadie Es Charlie, ¿eh? Es Charlie, ven muertos ¡Eh, eh! ¡El Braster, es el Braster! Escúchame, Fargan, tú eres Víctor Que no, tío Me siguen desde arriba Tío, que hay uno aquí Que se llama India Que está muerto Pero eso es de la partida anterior Entonces El instalar a Braster Que ven muertos De eso solo ven el asesino, ¿eh? Claro, claro El Willy está muy callado, ¿eh? Sí, esa es la cosa Que no sé dónde está el Willy No, no, yo me voy de ahí Me voy de ahí, ¿eh? Yo no soy Yo no soy O sea, en serio no somos ninguno, ¿no? No Vaya Es el Fargan Vaya No, es el Braster, en verdad El Braster No, no, no Yo no soy Forever, aclárate, hijo, ¿eh? No lo sé Pero yo no soy Es lo único que sé ¡Ah! Yo no soy, tío Fuera de aquí He hecho la llave, ¿eh? ¡Quita! Déjame ¡Charlie, es Charlie, es Charlie, es Charlie Me acaba de matar Eh, ya lo sabíamos Forever Él nos ha matado a todos Ah, vale Pero está en tu rollo, ¿eh? Al Willy no lo he matado, tío A lo mejor Willy sigue vivo ¡Oh! ¡Está perdida! ¡Oh! Es que no sabía ¡Qué tiraco en la cabeza! Se ha asomado como un copo ¡Qué tiraco, tío! ¡Qué tiraco! ¡Qué lima, eh! El Willy como ha resucitado de golpe Ya está, pa' ¡Jajaja! ¡Farga! ¡Dispárenle, dispárenle! ¡Te he matado a un estornudo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Estornudado y estaba muerto! ¡Dispára tango! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estornudado! ¡Van a la piscina, tú! ¡Y me doy un baño con vuestros cadáveres! ¿Pasa algo? ¡Horga del ser! ¡Horga del ser! ¡Horga del ser! ¡Horga del ser! ¡Estornudado! ¡Es que ha sonado estornudo, ¿verdad? ¿Sabes? Estornudo justo que hiciera los años medio segundo ¡Horga del ser! ¿Puñe? 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 ¿Puñe?